¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Yo soy Sofía Ceballos y esta tarde les traigo la siguiente información. De acuerdo a las estadísticas de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, son 39 los feminicidios ocurridos en el primer semestre del año. Sin embargo, en la ciudad de Córdoba, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, a través del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar CAIP, han registrado 485 casos de violencia contra mujeres de enero a la fecha. Por lo que aún existe en la ciudad feminicidios, tal es el caso de Alondra, de 19 años, la cual fue asesinada por arma blanca la noche de este miércoles en la colonia Miraflores. Monterrat Cuenca Villegas, directora del DIF municipal, comentó. Salió a nivel nacional, que es un protocolo nacional para menores adolescentes en orfandad por feminicidio. Nosotros como DIF siempre lo hemos llevado a cabo, es un protocolo que se lleva a cabo, que nosotros cuando hay un feminicidio, DIF automáticamente entra a un protocolo para darle atención psicosocial al niño, nos encargamos de los gastos funerarios y la atención médica en caso de requerir el niño a ser atendido, nosotros absorbemos todos estos. Gracias por visualizar la página.